El establecimiento de zonas económicas especiales fue una decisión crucial para realizar la transformación de China, transformándose en una práctica exitosa del socialismo con características chinas bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Y la ciudad de Shenzhen fue la encargada de escribir la primera página de esta historia. En 1978, la tercera sesión plenaria del Undécimo Comité Central del Partido Comunista de China tomó una importante decisión para implementar la política de la reforma y apertura. En 1979, el Comité Central del Partido y el Consejo de Estado aprobaron el establecimiento de prueba de zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai, Xiamen y Shantou, por lo que las provincias de Fujian y Guangdong se convirtieron en una de las primeras provincias del país en abrirse al mundo. Hoy en día, la zona económica especial de Shenzhen ha cumplido más de 40 años. En la sala de exposiciones de la reforma y apertura de Shenzhen, se puede disfrutar de una vista panorámica del desarrollo de la zona económica especial de Shenzhen. Durante más de 40 años, Shenzhen ha sido la ventana, el campo experimental y la vanguardia de la reforma y apertura del país. Con el espíritu de ser pionera, Shenzhen consiguió dar vida a un sueño. Shenzhen tomó la iniciativa en el ensayo de transferencia pagada ante el uso de la tierra y transfirió el derecho a usar un terreno de más de 5.000 metros cuadrados con plazo de 50 años. Demostró que el sistema de uso de la tierra de propiedad estatal cambió de gratis, ilimitada y sin flujo a estar influenciada por las reformas pagadas, programadas y de flujo. Y en 1987, con este mazo, se completó la primera subasta de tierras de China. El 1 de diciembre de 1987, se llevó a cabo la primera subasta de tierras de China en Shenzhen. Después de algunas licitaciones, una compañía finalmente obtuvo el derecho de uso de 50 años de este terreno de 8.588 metros cuadrados a un precio de 5,25 millones de yuanes. En esta subasta, Shenzhen dio un paso crucial en la reforma del sistema de gestión de tierras urbanas de China y contribuyó directamente a la revisión del contenido de la Constitución sobre el sistema de uso de la tierra. El 12 de abril de 1988, la primera sesión de la VII Asamblea Popular Nacional de China aprobó la enmienda a la Constitución de la República Popular China, estipulando que el derecho de uso de la tierra puede transferirse de conformidad con la ley. El 1 de diciembre de 1990, la primera campana comercial del nuevo mercado de valores de China sonó en el vestíbulo de la Bolsa de Valores de Shenzhen. La campana de apertura del mercado de valores de primera generación de la Bolsa de Valores de Shenzhen parece una campana normal. Mide tan solo 23 centímetros de alto, pero ha sido el testigo del nacimiento y el crecimiento de la Bolsa de Shenzhen, la primera en la nueva China en comenzar el comercio centralizado y a reflejar el audaz avance de Shenzhen en conceptos tradicionales como el coraje a la hora de innovar. Desde ese día, la Bolsa de Valores de Shenzhen ha seguido las prácticas internacionales y desarrollo estandarizado y ha demostrado el valor de investir audazmente, esforzándose por alcanzar y superar el nivel de primera clase a nivel internacional. En el centro de la sala de exposiciones hay un toro de bronce que lucha por avanzar. Su postura inclinada hacia adelante simboliza el espíritu de Shenzhen de atreverse a ser la pionera. Entre los muchos primeros y avances, Shenzhen ha cultivado la forma extraordinaria de la economía de mercado de China y ha abierto un camino exitoso para la reforma, la apertura y la innovación. Una serie de innovaciones institucionales y avances en los campos del personal, la tierra, la vivienda, la tecnología, las finanzas y el comercio exterior en la zona económica especial de Shenzhen han jugado un papel muy importante como campo experimental y pionero en el avance de la reforma, la apertura y la innovación en todo el país. Gracias. 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 Gracias.